12 y 3 minutos de la mañana tenemos algún problema de sonido que no sé si lo podemos solucionar ahora sí no sé lo que me han escuchado así que lo repito decía que bienvenidos hoy 23 de marzo aquí a este espacio informativo en canal sierra de cádiz salvando ya el problema de sonido que teníamos ponemos en marcha una jornada más ayer no lo dije pero ya programas primaverales no nos hemos metido en la primavera así es ha llegado ha llegado con un poquito de fresco al principio pero conforme va pasando la semana ya las temperaturas parece que se van a poner todavía un poquito más agradables no hay lluvia de momento así que de momento contentos no con la primavera no vamos a verlo es una buena etapa es un buen momento porque estamos viviendo en una fase del cob y buena fíjense cómo estábamos el año pasado a estas alturas el 23 de marzo y yo no sé si llamar primavera lo que teníamos porque encerrados en casa viendo cómo se nos iba la vida y cómo estaba la situación este año por suerte la situación es mejor esperemos que esto se mantenga mucho tiempo que si va a llegar esa cuarta o la que sea lo más tarde posible lo digo todos los días cada día que ganamos día adelante el día en el que hay más gente vacunada aunque la verdad que si le soy sincero viendo hoy el dato de las vacunaciones uno ya duda de todo no porque bueno si duda de todo porque nada tenemos 200.000 vacunados en cuatro o cinco días no puede ser hay que van a poner más vacunas pero si llegan a ver si llegan y las podemos poner esperemos y os hablo a nivel estatal pero bueno que me voy liando que me voy liando vamos a poner más claridad sobre la mesa vamos a hablar de más cosas que se van a ver durante la jornada bien hoy os voy a contar asuntos importantes os voy a hablar de la situación política de bornos donde se ha dado a conocer que un par de concejales van a presentar su dimisión quiero saber las causas quiero que nos lo cuente lo pondremos sobre la mesa hoy y además pues también estaremos pendientes de esos datos kobe y de una cosa importante de cómo se plantea la recuperación económica para andalucía desde la propia junta de andalucía que ese es otro tema de los que ya tenemos que empezar ahí hablando de momento tenemos solo el 9% de las personas vacunadas estamos muy lejos de esa inmunidad de rebaño que se dice no de ese 70 por ciento de personas con vacunas estamos por debajo del 9 en andalucía en el 9 en españa con lo cual bueno y digo el 9 porque cuento los de una dosis y los de 22 sino los de sólo dos que entonces no llegamos todavía al 5 pero bueno parece que esa es la situación poco a poco mejora poco a poco va pero lo que ya se plantea es que va a pasar económicamente en la región y en españa pues vamos a ver lo que se hace en cuanto a las medidas por ahí pero tengo una conexión en directo en arcos de la frontera en el ayuntamiento de arcos donde sidoro gambín va a hacer la valoración habitual de los martes de la junta de gobierno local y quiero ver quiero ver que nos mandan desde allí que hay por allí escuchamos al alcalde en cuanto comience con su rueda de prensa habitual en la que veremos cuáles son los asuntos de actualidad de este municipio de arcos de la frontera si me percibo cuando comienza a hablar porque con el tema de las mascarillas a veces es más complicado pero veía movimiento de los compañeros pero ya que se prepara el regidor que se quita la mascarilla con lo cual vamos a escuchar a isidoro gambín hablando de esa junta de gobierno local que se habrá celebrado hoy martes y podemos ver los asuntos a tratar bien muy buenos días una vez más acabamos de terminar una junta de gobierno local y paso a exponer los temas más importantes dentro de toda la propuesta generalizada que es de la que se ha aprobado y se ha dado cuenta en la junta de gobierno destaco los aspectos más importantes y para mí el más importante es el que voy a a manifestar ahora se ha aprobado una propuesta para aplicar en la ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana es una norma que en su artículo 152 recoge a la mediación como herramienta alternativa para dar solución a los procedimientos sancionadores de dicha ordenanza una ordenanza que no existía anteriormente en esta ciudad en este ayuntamiento una ordenanza para intentar conciliar la seguridad y la convivencia de todos los vecinos y vecinas de esta población para el cumplimiento de una serie de pues de ordenanza que pacifiquen a la vecindad a la ciudadanía bien pues en esta ordenanza se recoge esta mediación como herramienta alternativa para dar solución a estos procedimientos sancionadores que se instruyen en aplicación de dicha ordenanza en el caso que las personas que infractora sean menores de edad fundamentalmente para esto se creó este organismo de mediación el sistema mediador se resolverá de manera voluntaria y consensuada entre las partes implicadas y tiene entre sus objetivos definir un acuerdo que posibilite la sustitución de la sanción económica por un proceso de intervención socioeducativo adaptado a las características del menor y de la sanción cometida quiero recordar que son normas que no constituyen ningún delito que no constituye ningún antecedente penal en absoluto son ordenanzas de incumplimientos administrativos que se intentan corregir a través de la aplicación cuando se tratan de menores de edad de esta conciliación para llegar a evitar el pago de la cuantía por prestaciones subsidiarias de servicios a la comunidad de manera que se intente pues que los menores infractores tengan conciencia de lo que no se debe hacer y que por supuesto la carga económica de la sanción no recaigan sobre los propios padres que ya bastante tienen con la situación que se está padeciendo entonces la intervención se concretará en el propio entorno del menor y persigue que ésta sea consciente que éste sea consciente de que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas por sus conductas que ésta es reprobable y que la prestación que se le exige sea considerada como un acto de reparación justo de la misma manera esta intervención tiene carácter preventivo y busca corregir actitudes presentes para prevenir fundamentalmente conductas incívicas futuras las actividades que albergarán el proceso de intervención se desarrollarán principalmente en dos líneas de actuación ya lo dicho antes tareas tareas socio educativas y prestaciones en beneficio de la comunidad las tareas socio educativas irán encaminadas a la información formación y sensibilidad del menor en el ámbito infringido buscando el cambio de conductas asistencia a sesiones informativas ejercicios de investigación y análisis exposiciones de trabajos etcétera etcétera y las prestaciones en beneficio de la comunidad serán mantenimiento y limpieza de parques y jardines de instalaciones deportivas de espacios públicos inmobiliario urbano apoyo a los servicios de protección civil y a otras ongs asociaciones dedicadas a la limpieza y el respeto del medioambiente asociaciones que atención a colectivo a atención de colectivos vulnerables mayores discapacitados personas de bajo nivel socioeconómico apoyos a banco de alimentos y a distintos centros o espacios municipales donde puedan desarrollar actividades productivas y es por eso que se ha adoptado este acuerdo para ampliar estos servicios donde se puedan prestar estas prestaciones sociales comunitarias para sustituir la cuantía económica entendemos que los ámbitos de ampliación de estos servicios comunitarios pueden ser a través de la policía local para que estos menores puedan participar en posibles actividades de las rutinas de la policía que ayuden a cambiar la visión negativa que los jóvenes tienen de los cuerpos de seguridad participar en las actividades de los programas de educación vial talleres con escolares etcétera etcétera que son acciones que lleva a cabo también paralelamente a parte de sus funciones esenciales la policía local también queremos ampliar estas actividades sociales al cuerpo de bomberos para participar en las rutinas diarias de un parque de bomberos y sean conscientes de la actividad que se realiza también hemos metido a protección civil para participar en aquellas actividades voluntariados de eventos sociales y festivos en nuestra localidad mercadillo vigilancia etcétera etcétera también desde la alcaldía desde el salón de pleno se pueden llevar a cabo la prestación de estos servicios por parte de estos menores en sesiones informativas para tratar la normativa sobre seguridad ciudadana ciudadana que estas sesiones pueden ser impartidas por la delegada de seguridad ciudadana acompañada por el jefe de la policía local y si la agenda lo permite por el alcalde u otros delegados o delegadas de de la corporación municipal y también la ampliación de estos servicios a parques y jardines para participar en las actividades diarias de limpieza recogida de ramas y demás restos orgánicos riesgos de las zonas ajardinadas mantenimiento de macetas del casco antiguo preparación de eventos festivos feria cruces de mayo belén viviente etcétera etcétera en definitiva la ampliación de esta ordenanza municipal para intentar que esta ordenanza no sea una ordenanza con el único objetivo de recaudar estas sanciones que se reflejan sobre nuestros menores sobre la gente joven sino que queremos que estas ordenanzas se conviertan para ellos en un procedimiento educador desde todos los puntos de vista un procedimiento formativo y que no trata de recaudar sino de enderezar el rumbo de la conciencia de los menores cuando incumplen un acto administrativo que no es adecuado a esta ordenanza es lo único que queremos conseguir desde esta aplicación de esta ordenanza creo que somos pioneros a nivel nacional de hecho esta noticia fue aconteció hace poco en los medios de comunicación nacionales de que un ayuntamiento estaba llevando a cabo este tipo de procedimiento a petición de un padre de un menor que había sido sancionado y que lo habían puesto en aplicación cuando ya en el ayuntamiento de arcos llevamos con esta norma pues más de un año aplicando a nuestros menores sancionados y por lo tanto quiero decir que si este ayuntamiento en estas noticias nacionales fue declarado como pionero en este sentido tengo que decir que el ayuntamiento de arcos ya lo venía llevando a cabo y ejecutando desde hace muchísimo tiempo y ahora con este acuerdo de junta de gobierno por lo que hacemos es ampliar los servicios de actividades comunitarias donde estos menores infractores puedan llevar a cabo esta compensación con la comunidad y creemos que es una buena noticia creemos que los padres están encantados creemos que los jóvenes están bien y creemos que es el procedimiento adecuado para seguir en esta línea porque lo único que queremos es que nuestros jóvenes se conciencia de las conductas que tenemos que llevar a cabo para vivir con total seguridad y convivencia y tranquilidad resaltando que estos jóvenes sancionadores sancionados no son ningún tipo de delincuentes no son personas que hayan cometido infracciones penales y por lo tanto ningún tipo de delito son simplemente son infracciones administrativas que incumplen y que lo único que queremos es que se den cuenta de que este incumplimiento redunda o implica acciones sobre la comunidad en sentido negativo y queremos reconducir este hecho por tanto creo que este acuerdo de junta de gobierno es muy importante en este sentido de la reconducción y de la educación formativa social en beneficio de la comunidad y bien dicho esto que para mí es una gestión que me llena de orgullo para beneficio de la ciudad también hemos llevado a cabo resoluciones y propuestas aprobadas de carácter de gestión ordinaria importante y me refiero pues a al tema del expediente de contratación del servicio de desratización y desinfectación de la localidad de arco a la frontera va avanzando el trámite del expediente ya iniciamos el expediente anteriormente hace unas semanas avanzamos en este sentido y ahora lo que queremos es sacarlo a licitación por una cantidad de 77.700 euros con una duración del contrato de dos años y de una prórroga de un tercer año más por lo tanto un servicio que viene bien a la localidad un servicio para atender a la ciudadanía un servicio de desratización en épocas de reproducción de estos rodedores que acarrean problemas a la vecindad y que vamos a tener una empresa dedicada a este servicio para ofrecerse a la vecindad de arco a la frontera un servicio que lleva también a cabo la desinfección y exterminio de plagas de cualquier tipo y un servicio de fumigación creemos que estamos a la orden del día creemos que tenemos que prestar este servicio de manera obligatoria y necesaria porque en distintas épocas del año es un servicio que se hace esencial y obligatorio y por supuesto también para no reiterarme en los distintos expedientes de contratación que vamos aprobando en virtud de las necesidades que tiene este ayuntamiento para prestar servicios públicos fundamentales que son gestión ordinaria pero que fundamentalmente sirve para poner de manifiesto que las contrataciones que hace el equipo de gobierno desde el ayuntamiento de arco son unas contrataciones legales con la publicidad necesaria y para tratar en condiciones de igualdad a todos los proveedores que quieran contratar con el ayuntamiento de manera legal y además que produce un ahorro cuantitativo muy importante al proceder de manera de que estos servicios se van licitando y se van adjudicando al mejor postor al mejor postor para el ayuntamiento que es la cuantía económica menor a la hora de licitar en estos procedimientos y para ello vamos a licitar próximamente el suministro de material eléctrico para realizar labores de mantenimiento que va a ser un procedimiento abierto y simplificado de carácter ordinario con un valor estimado de 82.644 euros y la duración del servicio de la contratación será de un año con la prórroga de un año más y también hemos procedido a dar un paso más en la tramitación para el suministro de material de ferretería para el departamento de limpieza viaria es decir para dar el siguiente paso que es incorporar a las empresas que cumplen los requisitos para poder acceder a esta licitación empresas que no voy a mencionar porque son varias y que cumplen con los requisitos necesarios para poder formar parte de esta licitación suministro de material de ferretería para limpieza viaria y también del suministro de material de ferretería para el departamento de parques y jardines y por supuesto también el suministro de repuestos para la reparación de maquinaria del servicio también de parques y jardines en definitiva contrataciones que se hacen desde el ayuntamiento desde la oficina de contratación que busca pues prestar un servicio fundamental y esencial y también el ahorro económico que deriva de una licitación económica cogiendo la postura más beneficiosa económicamente para este ayuntamiento bueno hemos escuchado las informaciones que el alcalde nos daba sobre esa junta de gobierno local ahora mismo está siendo cuestionado por los periodistas presentes en la rueda de prensa bien vamos a empezar primero por la del proyecto de economía circular que es un proyecto que ya se venía sustanciando con el anterior gobierno de la junta de andalucía hace ya unos años de que un proyecto del que el ayuntamiento del municipio de arco la frontera está muy interesado muy interesado un muy interesado es un proyecto que se está organizando planificando desde la comunidad de municipios de la sierra de cádiz del que arco de la frontera va a participar una vez más como destino final de de la ejecución del servicio pero tengo que lamentar y lo tengo que decir públicamente pues que una vez más desde la mancomunidad se haya dejado a arco de la frontera al margen de las localidades que van a recibir las inversiones para la implantación de las consiguientes plantas de pues de reciclaje no creo que arco debe tener otra consideración en este tipo de proyectos por la importancia del municipio en números de habitantes y que creo que una vez más se ha dejado de lado a arco de la frontera yo sinceramente lo único que pido y deseo es que desde la mancomunidad de municipios se tenga en cuenta arco de la frontera a la hora de desarrollar proyectos tan importantes porque arco de la frontera forma parte de la mancomunidad y como miembro de la comunidad de la mancomunidad recibe pocos servicios para el canon que actualmente tiene establecido y siento mucho decirlo así pero es lo que pienso y como es lo que pienso también lo manifiesto de cara a que mi ciudad sea tenida en cuenta y no sea perjudicada en este tipo de proyectos que vienen a la localidad pero también tengo que decir que el presidente de la junta de andalucía estuvo en prado del rey que se pasó por arco de la frontera que estuvo tomando un café en un bar de arco de la frontera en un restaurante de arco de la frontera y a mí me hubiera gustado que el presidente de la junta de andalucía ya que ha pasado por arco de la frontera por lo menos pudiera invitar a ese café al alcalde y representante de todos los vecinos y vecinas de esta población para escuchar sus inquietudes sus problemas porque creo que es de cortesía institucional haberlo hecho estoy acostumbrado a que los cargos del partido popular pasen por arco sin pena ni gloria y que pasen de recibir al alcalde de arco o atender al alcalde de arco porque el alcalde de arco no es más que simplemente el representante el humilde representante de los vecinos y vecinas de arco de la frontera y que tiene muchas cosas que decir y que tiene muchas de la junta de andalucía cualquier cargo político de la junta de andalucía tiene la obligación de escuchar de atender al alcalde de una ciudad cuando es visitada por alguno de estos cargos y en cuanto a la al tema en cuanto al tema de de la situación del virus en nuestra localidad tengo que decir que las cifras las cifras se mantienen estables estamos en una incidencia acumulada de 32 puntos por cada 100 mil habitantes es un nivel bajo son buenos datos que se están manteniendo en el tiempo y que producen una incidencia de casos en los últimos 14 días de 10 y de los últimos 7 días creo recordar de 4 por lo tanto son las cifras más bajas que hemos tenido desde que existe esta maldita pandemia y desde que se hacen pruebas por lo tanto en ese sentido tenemos que estar moderadamente contentos pero yo también tengo que decir como representante público porque es una responsabilidad que tengo que seguir acatando las normas protocolarias sanitarias porque el virus todavía sigue entre nosotros si atendemos a los casos de los últimos 14 días que son los casos que tenemos activos nuestra localidad tenemos 10 casos todavía en nuestra localidad que se han producido bastantes fallecimientos nuestra localidad y que si el virus no se ha ido todavía aunque las cifras sean bajas esto no quiere decir que está esta situación se haya acabado nuestra localidad la situación sigue persistiendo sigue existiendo y hasta que esto no deje de ocurrir tenemos que ser responsables como dice un sponsor un spot publicitario que la mejor vacuna es nuestra propia responsabilidad pues es cierto tenemos que seguir siendo responsable tenemos que seguir siendo cuidadosos para evitar que haya contagios que se prevé mayor movilidad en esta próxima semana santa y por ello tenemos que seguir persistiendo por favor cumpliendo con todas las medidas para salvar vidas fundamentalmente para evitar contagios y evitarnos muchísimos problemas hay buenas noticias respecto a la vacunación va a haber muchísimas dosis más de vacunas gracias a la aprobación de otro tipo de de vacunas de otro tipo de empresas que van a venir por millones a nuestro país y esperemos que que en este sentido que la vacunación vaya en aumento por lo tanto la inmunidad ciudad en aumento y por lo tanto intentaremos ir erradicando esta maldita pandemia para tener una vida más o menos segura y tranquila como la que teníamos antes bueno ha valorado los datos del COVID el alcalde ya tengo los datos de hoy que os contaré vuelven a no ser malos vuelven a hacer un día más de tregua si quieren no en esto en que ha acabado la tercera ola estamos en esa fase de meseta y nos anuncian que bueno que tengamos cuidado que llegará una cuarta ola llegue o no llegue bueno vamos a seguir con el día a día y a ver que que vamos viendo hemos conocido como digo todos los asuntos que se han abordado en esa junta de gobierno local toda la actualidad referida al municipio de arcos y además el regidor ha hablado pues como han podido escuchar del proyecto de economía circular del hecho de que dice la mancomunidad de municipios haya dejado fuera a la comarca de la sierra y también ha criticado la visita que ha tenido lugar de manera no oficial del presidente de la junta de andalucía a arcos y es que aprovechó la visita a la comarca a prado del rey en concreto para también mantener un encuentro con miembros del partido popular de arcos de la frontera y el alcalde ha criticado pues que no fuera con con el ayuntamiento ni con nadie del equipo de gobierno y sí a título particular con su propia formación bien en cuanto a los datos kobe os tengo que decir os adelanto ya algunos datos después ya os aporto más sobre vacunas y situación a nivel estatal pero tenemos los datos de la comarca de la sierra de cádiz después si quieren también los puedo dar por municipios esos datos pero hay que decir que baja un poquito la incidencia y ayer nos quedamos preocupados verdad diciendo ahí está subida a ver si si es la primera de muchas no de momento se mantiene la tendencia a igualdad a meseta de hecho sí que es cierto que parece que aparece algún problema relacionado con el kobe en algún municipio que ya supera la tasa de los 460 y ahí está puerto serrano que ya tiene 32 casos y parece que es ahora mismo una de las causas de alguna subida de a nivel comarcal pues está siendo precisamente la situación allí en puerto serrano ya incluso tenemos un octavo pueblo en el caso del gastor que entra en la tasa cero hay muchos pueblos que se están manteniendo ya por debajo de la tasa 50 en concreto tenemos seis por debajo de la tasa 50 uno además por debajo de la tasa 100 lo unido por supuesto a esos tasa cero y tasa por debajo de tasa 50 pues tenemos ya hay 15 pueblos y sólo cuatro con una tasa superior superior a los 100 algunos de ellos ya casi testimonial es decir los datos están siendo bastante buenos a nivel global pero es verdad que hay un municipio con una tasa superior a 460 que es puerto serrano y otro con una tasa superior a 300 que es bornos que son los que a día de hoy pues presentan mayores problemas por los casos activos que tienen 32 puertos serrano 24 bornos y de ellos es de los que hay que estar más pendiente pero la verdad es que el resto de datos son bastante buenos en la comarca de la sierra todos los días que estemos en esta situación buena bueno es como ya saben pero bueno a nivel comarcal os puedo decir qué se han notificado cuatro casos nuevos de infección por kobe en la comarca el dato negativo es que se ha notificado un nuevo fallecimiento son 134 personas las que ya han perdido la vida en este año y poco que llevamos de pandemia en nuestra comarca de la sierra de cádiz y lo que digo cuatro casos nuevos hacen que seis mil setecientas cuarenta personas hayan sufrido el virus en nuestra comarca eso supone que el 2% de las personas que han tenido el virus sólo el 2% pues han fallecido o sea la tasa de mortalidad no es extremadamente elevada haya tranquilidad si tienen que sufrir el virus haya tranquilidad que cuidándose probablemente pues todo quede en el susto o por lo menos esperamos que sea así pero eso no quita que 134 fallecidos en un año son muchos fallecidos y hay que mantener las medidas de seguridad por supuesto a nivel de las dos últimas semanas pues ha bajado un poquito la tasa porque tenemos 98 casos activos en la comarca de la sierra de cádiz y eso supone una tasa de 84,8 por cada 100.000 habitantes en nuestra comarca así que empieza a haber una tendencia que no me gusta que no nos gusta que es que los casos de esta semana son un poquito superiores a los casos de la anterior es decir de esos 98 casos 53 han notificado en esta 45 en la anterior y eso pues si se mantiene esa tendencia tenderíamos a subir un poco la incidencia en la comarca de la sierra todavía no mucho hay que decirlo todavía no mucho tendríamos a subir volvernos a situar por encima de la tasa de 90 ahora mismo la tenemos en 84.8 esos son los datos a nivel comarcal como decimos después os voy a dar el pormenorizado de cada pueblo si quieres vale porque son muchos pueblos ya los que tienen una tasa muy bajita es un dato muy positivo pero antes de irme a publicidad sí que quiero ver parte del tiempo porque ya veía yo alguna imagen ahí en concreto en Grazalema que es donde creo que me va a llevar mi compañero Jesús y es significativo ayer teníamos a esta hora las terrazas con algunas personas y demás y las sombrillas decía yo sin sombrillas porque el fresco hacía que fuera muy agradable estar al sol hoy Grazalema ha recuperado sus sombrillas y eso que supone pues supone realmente que ya se está notando una pequeña subida de temperaturas que bueno que ya da la bienvenida casi a la primavera en Grazalema se van a mover hoy en temperaturas que van desde los 6 grados de mínima a los 18 de máxima ya a partir de mañana subirán un par de graditos las temperaturas incluso tres si vemos el fin de semana seguimos con probabilidades de precipitación en el fin de semana en el domingo en concreto del sábado se borran se acuerdan que le decía para sábado y domingo pues del sábado al mismo se borran y en el domingo son bajas en torno al 40% en Grazalema en el resto de la comarca lo iremos viendo poco a poco pero por eso os decía yo ayer no dar por hecho que va a llover en el fin de semana que tiene pinta de que no pero os cuento las probabilidades lo que nos cuentan en cuanto a probabilidades y me voy a ir hasta Algodonales decir que Grazalema en cuanto a datos que saben que me gusta darlo es uno de esos municipios que está en tasa cero y que la mantiene con lo cual todo controlado Algodonales, Algodonales la misma sensación por lo menos desde aquí térmica verdad el solecito el buen tiempo también ha llegado por supuesto a esta zona de la sierra y Algodonales se va a mover en unas temperaturas máximas un poquito más altas que Grazalema en concreto entre los 6 grados de mínima y los 22 de máxima pero es que en los próximos días de aquí al sábado por ejemplo se prevén unas subidas de en torno a 3 grados van a llegar hasta los 25 grados lo mismo que Grazalema en cuanto a las probabilidades de precipitación toda la semana sin lluvia al final de la semana se habla de en torno a un 35% de probabilidad de precipitación eso supondría que es complicado que haya precipitaciones Algodonales es uno de esos pueblos que ha mejorado mucho todavía más en cuanto a los datos COVID en los últimos días hoy presentó una tasa de 36,3 con dos casos activos ayer tenía 7 y antes de ayer 9 pues ha pasado de 9 a 7 y de 7 a 2 casos activos así que Algodonales también acercándose incluso a la tasa 0 que podría llegarle pues en una semanita y algo porque ha notificado dos casos en esta última semana como decimos así que ahí estamos ahí estamos en cuanto a los datos también datos buenos en Algodonales me voy a ir a publicidad y a la vuelta os cuento la tasa de cada uno de los municipios ya os digo muchos están en tasa 0 muchos en una tasa bastante buena en cuanto a datos COVID por tanto cosas buenas que contar pero bueno también vamos a hablar de otras cuestiones de actualidad por ejemplo el alcalde de Borno nos va a contar qué pasa con las dimisiones que se han anunciado de un par de concejales será a la vuelta de la publicidad hasta ahora a la vuelta de la publicidad hasta ahora